¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, pues devuelve a un técnico que los hizo campeones, a Roberto Hernández Ayala Un equipo interesante, pero que en este inicio le ha costado un poco al conjunto del cuadro de Malacateco Así que bueno, arranjamos el partido, Xero totalmente de rojo otra vez Y el cuadro de los toros totalmente de negro Así que así arranca el partido, 0 por 0 en los primeros minutos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! Se le está cerrando mucho el partido a Marini Villatoro Se le está cerrando mucho el partido al equipo Superchivo porque lo intenta así, intenta, va y puede seguir en el ataque Sin embargo ha sido un ataque bastante estéril el que ha tenido el cuadro de Xela Pero bueno, ya sobre el cierre de la primera parte seguimos cero por cero No se le debe complicar más el partido Xela Bien, se terminó la primera parte No es el mejor partido de Xela porque le está costando mucho al equipo a Marini encontrar los espacios y abrir precisamente este cuadro de Malacateco Que es un equipo que se ha venido a defender de buena forma que está encontrando pues el mantener el cero en su arco que no le preocupa en demasía el hecho de cerrarse bien atrás de mantenerse con el orden en el fondo al equipo de Roberto Hernández y ya con eso pues ha hecho que Xela se desespere y que termine cayendo por pasajes del partido en imprecisiones en desesperación y eso es lo que quiere lograr el conjunto de los toros de Malacateco Xela tiene que mejorar bastante en esta segunda parte si quiere ganar el partido porque me parece que en el orden que ha encontrado Roberto Hernández que su equipo esté cero por cero y en los contragolpes que ha tenido que han sido pocos que han sido dos pues estuvo cerca del gol Xela tiene que mantener la pelota tiene que abrir espacios tiene que ser paciente no cederle la iniciativa al equipo de Malacateco para que no lo sorprendan pero bueno termina así la primera parte desde el estadio Mario Camposeco miremos que tal este segundo tiempo si Xela logra abrir el marcador o si lo hace el cuadro de los toros porque también han estado cerca así que continuamos con más de el blog superchivo no hay otra una barra no hay un agua vamos a llenar te quiero ver y no aguantes que al entarde la luna no caer Ya prácticamente en este segundo tiempo Xela lo sigue intentando Ha tenido chances el equipo de Amarini Pero simplemente el marcador no se abre Para el cuadro superchivo Ya se dio la variante de Trochuk Y salió Vargas Habrá que esperar si con esta variante El equipo de Amarini Y logra levantar un poquito Logra mover un poquito la base Porque si había sido hasta cierto punto Un partido bastante cerrado para Xela Pero necesitaba individualidades Veremos si lo logra Si lo consigue Malacateco ha sido un partidazo El partido de Malacateco Hasta el momento es perfecto Le falta el gol también Pero perfecto porque se defiende bien Perfecto porque No hace No les puedo decir No se complica la hora de defender A ver acá Bueno Cabezazo de Villa Y Vargas lo tomó con las manos Pero les digo Xela lo tiene que seguir intentando Y Malacateco está haciendo un gran partido Hay que decirlo Los todos se vinieron a defender bien Tratan de contragolpear Y en la medida de lo posible Lo complican mucho a Xela Se juega en segundo tiempo Se terminó el partido entonces Xela lamentablemente no pudo conseguir la victoria Gran resultado del cuadro de Malacateco Hay que decirlo Que se lleva un tremendo punto De acá del estadio Mario Camposeco Y que pues no le permite a Xela sumar En condición de local Puntos que resaltar Creo que Xela se enfrentó hoy a un equipo Que le dio una cucharada de su propia medicina En el momento de defenderse De cerrarse atrás De mantener un orden Malacateco lo hizo de esa manera Malacateco se metió atrás Malacateco guardó el orden Malacateco vino a jugar el partido Que tenía que jugar Y lo hizo a la perfección Se termina llevando Un punto pero de oro Del estadio Mario Camposeco Sin ocasiones claras Pero supieron cerrarse bien Y a la postre Terminaron encontrando Pues el resultado Que les permite sumar En condición de visita Xela tiene mucho que recomponer De cara al partido con Municipal Hoy se pensaba Que podía ser un partido Que a la gente Le iba a hacer esa invitación De venir el próximo día sábado Y estar acá En el estadio Mario Camposeco Cuando Xela reciba El cuadro de Municipal Sin embargo No fue de esa manera Se enfrentó a un equipo Que se encerró atrás Que se metió atrás Y costó mucho Generar fútbol Costó mucho encontrar espacios Y a Xela esto Le pasó factura Y le pasa factura Porque evidentemente Hay un ambiente Que demuestra Que el plantel hoy Está bastante molesto Por el resultado Salieron y dijeron De todo al árbitro central Incluso la expulsión De Jorge Aparicio Del cuadro de Xela Y que no va a estar En el partido Ante Municipal Y entonces Pues bueno Tiene mucho que recomponer El equipo de Amarini Si tiene que levantar Otra vez El ánimo Tiene que volver Otra vez A levantar el ímpetu Porque Xela Pues lamentablemente Hoy tenía que haber Conseguido una victoria Que se le escapa Y se le escapa Pero hubo jugadores Que resaltan Hubo jugadores Que intentaron Hubo jugadores Que en la medida De lo posible Trataron de hacer Que el partido Ya no fuera tan Pesado Como terminó siendo Un Jorge Aparicio Que intentó Un Denilson Ochaeta Que entró como cambio Y también intentó Digo Hubo jugadores Que resaltan mucho Ante el momento jodido Que pasó el equipo Pero bueno Se terminó entonces El compromiso Cero por cero Acá en el estadio Mario Camposeco Nosotros vamos a dejar Hasta acá el vlog Será en una próxima oportunidad Yo los invito A que puedan suscribirse Comentar Dejar un like Y todas esas cosas Que ustedes ya saben Así que será Hasta la próxima